Buenos días, bienvenidos a una magna de la Facultad de Filología, nuestro bonitísimo señor José Antonio Pascual Rodríguez, nuestro bonitísimo señor González Lucía de Aferroño, doctor de la Universidad de Salamanca, profesora Diego Sánchez, directora del Centro Internacional de la Española, autoridades académicas que nos acompañan, claustro de la Facultad de Filología y representantes de la Universidad, señores abiertos, señores abiertos, señor decano de la Facultad y tantos amigos y amigas del profesor Gómez Asensio, a quien hoy recordamos y homenajeamos, aunque en realidad lo que vamos haciendo desde el acto de inauguración de este congreso dedicado a Antonio Melija en su centenario y a la gramática del medio milenio. Gracias por participar en este acto emocionante, necesario, fundamental y tradicional en la institución universitaria. Es parte de nuestra costumbre, de los nuevos hábitos de la academia, del estudio general, de recordar a los mejores, a los maestros, a quienes nos han aportado todo lo que sabemos y aquello que debemos seguir practicando para reconocer y tributar el agradecimiento de Vito. La presencia de los escenarios de José Antonio Pascuala Rodríguez, que es el profesor Gómez Asensio, de la Real Academia Española, viene para además un reconocimiento que va más allá del ámbito interno de la Universidad de Salamanca. El profesor Gómez Asensio fue reconocido en su disciplina como filólogo internacionalmente. De ahí, bueno, ocupara hasta el último día la Cátedra de Actos y Estudios del Español en la Universidad de Salamanca y siguiera mostrándonos su saber en la lección magistral pronunciada en la festividad de nuestro patrón en Día de Santo Tomás, en el paramilfo de la Universidad de Salamanca, lección dedicada a Antonio Melija. Se dirán esta mañana, se recordarán muchas circunstancias, muchas anécdotas, muchos valores, muchas virtudes del profesor Gómez Asensio. Yo debo enfatizar su compromiso con la institución hasta el último día en momentos particularmente críticos. Sigue siendo uno de los profesores que ha asumido la responsabilidad electorales sin circunstancias adversas y extraordinariamente esforzadas. También un gran sentido de la responsabilidad y asumiendo cada una de las consecuencias de esa posición. El profesor Gómez Asensio recordaba esta mañana con uno de sus discípulos, el profesor Gustos, como vicerector de Relación Académica y Profesorado de la Universidad de Salamanca, aportó a este estudio la objetividad en la adjudicación de las plazas de profesorado. Nuestro documento de carga docente e investigadora de las áreas de conocimiento en gran medida comenzó a desplegarse en el momento en que él asumió esas responsabilidades en un equipo rectoral que después le tocó liderar y lo hizo con gran sentido de la responsabilidad. Más allá de su reconocimiento, como filólogo, que dedicarán sus intervenciones quienes se encuentran en la mesa, los profesores Pactual, Gutiérrez y la profesora López Sánchez, yo debo agradecer aquí públicamente, es mi deber y lo hago con profundo sentido y afecto personal hacia el profesor Gómez Asensio, a uno de los mejores, aunque breve, rectores contemporáneos de la Universidad de Salamanca, un gran maestro que demostró que hasta el último momento y en cualquier circunstancia correspondía y procedía cumplir con el deber, hacerlo con inteligencia y con, insisto, objetividad. Los datos son los que son. Y hoy este aula magna de la Facultad de Biología en viernes toda la mañana y el calor está repleta. Y esto no se ve a diario. El aprecio de su facultad y de la universidad por el profesor Gómez Asensio se expresa en el número de personas hoy convocadas y en la calidad de quienes intervendrán para hacer la semblanza de su trayectoria intelectual en el ámbito de la biología. Un año tan propicio en el que le recordaremos durante cada uno de los hitos de la conmemoración del centenario de António de Nebrija como este 2020. Víctor, al profesor Gómez Asensio. Muchas gracias. Tiene en primer lugar la palabra el profesor Salvador Gutiérrez Ordoñe de la Universidad de León, miembro de número de la Real Academia Española. Adelante. Querida Nieves, José Antonio, queridas autoridades, queridos compañeros, compañeros de la Universidad de Salamanca, asistentes a este simposio que había organizado con tanto cuidado Pepe y por último, la primera, querida Dati. Mi recuerdo es un recuerdo puramente personal con referencias profesionales, evidentemente, y por eso lo titulo Pepe, que era el nombre con el que nos trataba. En aquel instante tuve la certidumbre de que era una despedida, la despedida. Pepe, me había anunciado que el día 28 de enero impartiría la lección magistral en la festividad de Santo Tomás de Aquino. Un día muy importante para él, la consumación de mi carrera, me escribiría el día siguiente. Su repeticio prima versó sobre las dos obras que se encierran en la gramática sobre la lengua castellana de Nebrija de 1492. Una auténtica finura intelectual con la que quiso honrar al gran Nebrizense en su centenario. Sumándose a tal propuesta, esta universidad descubrió al Antonio en solemne ceremonia un hermoso víctor. ¿Qué decía? Aedius Antonius Nedicensis, ic grammaticam docui. Al terminar el acto, debajo de esta inscripción nos despedimos. No me queda a comer, estoy muy cansado a salvar. Nos dimos un largo abrazo, con unos ojos que miraban hacia adentro añadió gracias, gracias por todo. Y con una dignidad romana de quien acepta su destino, se giró y se fue apoyado en el hombro del alma. Era la despedida. No volvimos a hablarnos, pero nos seguimos escribiendo. Conocedor de que yo preparaba una intervención sobre la ortografía de Nebrija, me envió un estudio de Juan Felipe. Lilló y comentó un trabajo que yo le envié sobre la oda a Francisco de Salinas. Tuvo fuerzas para enfrentarse a un adusto artículo sobre la oposición no incidental. El 9 de marzo me envió una foto que alguien nos sacó por sorpresa en Buenos Aires. Con ese comentario, no sé si tendrás esta joya, por si acaso te la paso. Buenos Aires 2017. Y yo pensé que como tantas otras veces remontaría al vuelo, pero no fue así. Conocía bibliográficamente a Pepe por su tesis gramática y categorías verbales en la tradición española 1771-1847. Nos vimos en un congreso que organizó Eugenio de Bustos en esta universidad, pero fue Pepe quien me reconoció. Un sábado de 1991, una coincidencia fortuita, cuando yo apagaba mi sed en la barra de un antiguo restaurante de Ávila. Llegaba exhausto tras impartir un montón de horas de clase en un curso que codirigía con José Antonio Pascual, la pasión por la lingüística. La conversación fue amena y nos emplazamos para seguir hablando en el futuro, un futuro que resultaría ser de 30 años. En 1993 se organizaron en la UIP los cursos de formación para profesores de español como lengua extranjera. Pepe se encargó de un módulo sobre la enseñanza de la gramática. Año tras año recibía la más alta calificación en las valoraciones de los alumnos. El carácter veraniego de los cursos santanderinos creó un espacio de convivencia favorable a la conversación y a la amistad. Paseos, cenas en el riojano y en Joder Cazurro, cocidos montañeses, conciertos en la practicada, excursiones vestidinas. Recuerdo cómo se divertían él y Carlos Galán, el director de cursos internacionales, utilizando a mi hijo Andrés como vehículo de bromas mutuas en las terrazas de las llamas. Dile a Carlos que le invito a una leche merengada. Carlos la odiaba. Y el niño volvía con una respuesta para Pepe. Dice Carlos que el año que viene no vienes. Las despedidas no tenían un horizonte lejano, pues éramos conscientes de que en otoño volveríamos a vernos en Salamanca con motivo de mis clases en el máster que él dirigía. Motivo de gozo para encontrarme con todos mis amigos de la facultad. Pero un año, cuando llamé a cursos internacionales para ultimar detalles, me anunciaron la mala noticia. Pepe había sufrido un infarto. Durante un mes, él se aferró a la vida como un náufrago y nosotros sufrimos horas y horas de eternidad en Milo hasta que a finales de diciembre tuvimos noticias de su exitoso trasplante. Dos meses después, en mi condición de fijo discontinuo, según la celebrada fórmula de Milo Prieto, regresé a esta ciudad. Lo encontré muy delgado, sí, pero con el río de quien tiene un motor nuevo. Adligados bajo los soportales de la Plaza Mayor, siguiendo el sentido de las agujas del reloj, iniciamos una marcha peripatética que se hizo costumbre desde aquel año. Después de contarme lo que recordaba de su particular viaje al infierno, se detuvo y me dijo, salva, yo seguiré trabajando, no quiero que me considere muerto para la profesión. Esa voluntad concuerda con la hermosa cita que recordó Julio Borrego en el emocionado recuerdo que le dedicó el día de su propia jubilación. Quiero vivir, no durar. Y en efecto, siguió trabajando, luchando, peleando, peleándose, viviendo. De su crisis cardíaca salió con ganas esforzadas de ser alguien e incluso de ser algo, que es una forma objetivada de la voluntad de vivir. En la pugna universitaria de cada día tuvo caídas, en la salud muchas recaídas. De las primeras se levantó con la dignidad del sano orgullo. De las recaídas se siguió, en las recaídas se siguió aferrando a la roca de la vida con un empeño heroico. Y seguimos viéndonos en Salamanca, con motivo del... Bueno, en Salamanca, en la RAE, con motivo de su ingreso como correspondiente en Santander, etcétera, etcétera. Pepe era el menor de cuatro hermanos de una familia que se había trasladado a Estepa. Siempre guardó un recuerdo emocionado de sus padres. Al final de los árabes, cuando ya el dulce de los postres se metaba con el aroma del café y los efluvios de la amistad, escuché en distintas circunstancias reproducir esta expresión que su padre emitía en algunas reuniones familiares. Podrá haber gente más feliz o muy feliz, pero más feliz que yo en nuestros momentos, nadie. Cursa estudios desde los 13 años en enseñanzas medias en Sevilla. Estudía filología románica en Salamanca. Como otros jóvenes investigadores del momento, hay hoy maestros y presentes aquí, realiza encuestas dialectales bajo la dirección y la supervisión de don Antonio Llorente. Don Antonio dirigirá sus investigaciones de doctorado que cristalizaron en la tesis citada, gramática y categorías verbales en la tradición española, editada por la Universidad en 1981. De las orientaciones hacia las que le enfoca don Antonio Llorente surgen dos líneas de investigación, la fonética y, sobre todo, la historiografía. Sobre fonética publicará, en colaboración con Julio Borrego, un libro muy útil en la explicación del significante fónico, Prácticas de fonética y fonología. En este mismo ámbito, reflexionará en trabajos sobre consonantes líquidas del español. En la segunda línea, la historiografía lingüística alcanzará cuotas más elevadas como investigador y como maestro de investigadores. Volveremos sobre ella. El programa Viaje al Español, dirigido por Míctor García de la Concha, reunió un equipo de jóvenes gramáticos para formar materiales de enseñanza del español como segunda lengua. En esta época, en colaboración con Julio Borrego y Emilio Autrito, publica materiales didácticos y estudios de gramáticas que constituirán aportaciones muy relevantes sobre un ámbito en el que reinaba el vacío. Aspectos de las sintases del español o el subjuntivo valores y usos. Libro en el que tanto me apoyé en mis primeras clases de gramática para extranjeros. Todos somos hijos de las circunstancias que nos sobrevienen. Asentado en una universidad que por otra parte exigía gran tradición en la enseñanza del español para extranjeros y por otra, inmerso en un equipo que elaboraba materiales didácticos con moderna metodología, Pepe se subió a un tren de docencia, investigación y gestión que le acompañaría siempre. Impartó docencia sobre la enseñanza de nuestra lengua en Salamanca, en la UIF, así como en instancias en Middlebury, Sardí y otras universidades extranjeras. Participó en la creación de la revista Formación de Formadores. Más aún, supo combinar sus dos líneas de investigación, historiografía y enseñanza del español como lengua extranjera, promocionando investigaciones en tesis sobre temas como el participio en gramáticas del español en países extranjeros, cual es el caso de Francesco Amadín, Mesa Fantier y otros. Dedicarán asimismo trabajos referidos a la dimensión cuantitativa de la enseñanza del español como lengua extranjera. Volvemos a la historiografía lingüística. En la misma época en la que arribaba la lingüística estructural, en diferentes focos del mundo hispánico, se vuelve la mirada hacia gramáticos, nuestros gramáticos en un sentido amplio, de nuestra tradición. Mebrija, Correas, Anónimo de la vaina, el docense, Corrubias, Mateo Alemán, Salva, Bello, Lenz, etc. La dimensión estereográfica iniciada en su tesis de doctorado es la que ha ocupado más horas de estudio, la que reúne mayor número de publicaciones y la que le llevó a consolidar proyectos, dirigir tises, organizar congresos, la que le ha otorgado mayores reconocimientos. En síntesis, la dimensión que le ha consagrado como maestro. Es difícil encontrar parcela de la historiografía lingüística del español que no haya abordado. Aunque inicialmente el período privilegiado son los 70 años que median entre las fechas simbólicas de 1771 y 1847, la tesis nunca nos abandona, se afanó por acercarse a problemas y gramáticos concretos con el fin de desvelar las claves de su codificación, los soportes de su pensamiento y señalar las venas confluentes y consecuentes, entenderlas en sus circunstancias y detectar focos y causas de su renacimiento. Estudiada en las clases mayores, dedicó un mimo singular a las partecillas, confusiones simples, confusiones compuestas, locuciones conjuntivas, adverbios nominales, locuciones adverbiales, locuciones preceptivas, etc. Los usos y valores de los pretéritos del español cantaba-canté-canté-cantado ha sido una constante preocupación de las gramáticas, tanto las destinadas a hispanohablantes como a extranjeros. Pepe las aborda ya solo y en colaboración con discípulos. Dedicó un significativo número de publicaciones a las gramáticas académicas. Muchos de estos trabajos están focalizados en estudios de sus prólogos y las funciones que adoptan, como advertencia, como programa, como proemio. Es normal que un rastreador de las ideas gramaticales enfoque su lente en los autores más representativos e influyentes de nuestra gramática. Son numerosos los trabajos de Pepe que dedica a Bello, Salvador, Benz, al anónimo de Loaina. A partir del rastreo empírico e inductivo de problemas específicos y bien delimitados en gramáticas y gramáticos concretos, supo elevarse a la teoría. En un grupo nutrido de publicaciones trata sobre la gramatización y la forma en que cristalizan sus procesos. Cualificación, gramaticografía, estereografía, latinización, principios, métodos, etc. Su pasión historiográfica lo animó a organizar simposios concentrados en estudios de períodos de nuestra lingüística. Sus resultados han sido recogidos en tres volúmenes editados por el Instituto Castellano y Leones de Cultura, poseen un mismo título genérico, el castellano y su codificación gramatical 1, 2, 3. Pepe participó en la creación de la Sociedad Española de Estereografía Lingüística en una cálida reunión en Valladolid convocada por Emilio Rosario y Matariza Lideras. Desde aquel 1995 la Sociedad Española de Estereografía Lingüística ha ganado altura y se ha sostenido por un numeroso grupo de magníficos investigadores que forman el tronco de un sólido árbol de la ciencia que se expande en ramas de gran vitalidad. Con carencia regular nos ofrece publicaciones de gran interés, entre ellas su boletín, celebra encuentros, simposios, congresos nacionales e internacionales, anima las reacciones de tesis. Pepe constituyó un poderoso eslabón de esta sociedad, de la que fue presidente durante el mandato de 2015-2019. Y por último, Nebrija. Aunque no fuera más que, por simple paralelismo, la figura de nuestro primer gramático estaba predestinada a ser un atractivo foco sobre el que habrían de conocer muchas de sus investigaciones. Y en efecto, así fue. La vida y la obra gramatical del gran Antonio constituyeron uno de los puntos de constante retorno. Sobre aspectos concretos de la obra de Levisense versaron algunos de sus artículos sobre terminología, partecillas, coherencia. En 2006 escribió un precioso librito, Nebrija vive. Con un estilo didáctico, formula respuestas a partir de interrogaciones académicas que se suceden en un progresivo cuir. ¿Qué es lo que sabemos de este hombre? ¿Para qué escribe su primera gramática? ¿Para quién es su primera gramática? ¿Cómo es esta primera gramática del español? Y después de Nebrija, ¿qué? En el libro se destaca la importancia de sus aportaciones gramaticales que agrupa en tres apartados. Las gramáticas del latín como lengua extranjera. Las introducciones latinas tienen sus diferentes versiones de 1481, 1485, 1488 y más tarde las de 1495. En segundo lugar, la gramática sobre la lengua castellana, la propia gramática sobre la lengua castellana, los cuatro primeros capítulos. Y por último, el libro quinto de la gramática sobre la lengua castellana, 1492, que es una gramática que él pertenece, que es una gramática de español para extranjeros, construida como las gramáticas latinas para hispanohablantes y titulada Introducciones. Para un filólogo andaluz tan arreglado en Salamanca como Pepe, le era muy duro aceptar que Nebrija hubiera salido de esta universidad sacudiéndose el polvo de sus sandalias, jurando no regresar jamás a ella, ni vivo ni muerto. Pasado el tiempo que todo lo suaviza, cinco siglos son 500 años, era el momento de ofrecerle un desagrabio y hacerlo retornar a su casa como un héroe de los cuentos fantásticos. La universidad le abrió la gran puerta del jubileo y nadie como Pepe para hacer ser de oficiante mayor. Dictó el día 28 de enero la brillante lección a la que ya hemos aludido y organizó este simposio. Cuando ya todo estaba en marcha, se fue, se nos fue. Pero al sentir el pálpito emocionado de tantos amigos, tengo la certidumbre sensorial de que como Nebrija Pepe vive, de que nos sigue desde su observatorio y de que al vernos a través de una de estas rupturas de cielo que pintaban los renacentistas, mascullará, lacónico, pero feliz, vaya pandilla. Muchísimas gracias. Solucionada la parte técnica, tiene la palabra el profesor José Antonio Pascual, a quien es inútil presentar en esta casa en la que estuvo tantos años como profesor. Después ha tenido una vida activa en distintas instituciones que no voy a recorrer. Bueno, pues antiguo profesor de la Universidad de Salamanca para todos y miembro también del Número de la Real Agua de la Universidad de Salamanca. Muchas gracias. Pudiera dar la impresión de que voy a arrastrar hasta esta sesión ese defecto de hablar de uno mismo y ese defecto lo he visto en bastantes autores de necrologías. Se trata, en cambio, y agradezco a Nieves Sánchez González de Herrero que haya pensado en mí, de hablar de nuestro buen amigo José Gómez Asencio, pero es que he de estar presente en esta forma de ajustar cuentas, entendendo en su buen sentido, como testigo de unos cuantos momentos que he compartido con él, de ahí que tenga que aparecer en ellos. Esto justifica, precisamente, que yo tenga que explicar incluso las razones, los datos, los argumentos, los documentos que me llevan, precisamente, como filólogo que soy, a justificar ese pasado. No sorprenderá a quienes le conocíais que empiece por referirme a su sentido del humor, un rasgo que lo caracterizaba francamente bien. Para empezar, supo aplicarlo a esas ocasiones en que era el mejor remedio para la pacificación de un desencuentro. En uno de ellos, y no voy a negar que lo subo entre nosotros, me envió una separata de su artículo, Les sciences de développement de la noción de phrase composée dans le grammaire espagnol de 1987, con una dedicatoria que lo solucionó todo. Esta era la dedicatoria. Especialista en dedicatorias, stop. Querer ser amigo tuyo, stop. Pelillos a la mar, stop. Un abrazo muy fuerte, stop. Final. Y esto se completa con otra dedicatoria muy posterior al volumen tercero del castellano y su codificación gramatical tras haberse cerrado otro desencuentro. Dice en esa dedicatoria a José Antonio, con mi agradecimiento y mi amistad nueva y ya larguísima, Salamanca, febrero de 2012, PPG.A. Si un lenitivo para salir de los malos momentos de nuestra relación fue el humor, es porque se trataba de una condición permanente de nuestra larga amistad. No sin alguna tristeza me he movido estos días por la rica cantera de whatsapps que aún permanecen en mi teléfono. Encuentro en el 1 del 8 de septiembre de 2019, en que me preguntaba, no sin alguna malicia, pasando bajo la portada de una iglesia rural, ubi aec eclesia est, tratando de estar a su altura, respondí, nescio de toda necesidad. Y añadí, no será de boleras lo que llegó a que me concediera un premio, animándome a compartir con él un paseo hasta la prensa de Almendra. Claro que, como le expliqué, era muy fácil dar con la respuesta adecuada, porque los de boleras somos tan cuidadosos como para colocar un azulejo con la palabra iglesia y explicar de ese modo que una iglesia es como tiene que ser una iglesia, por más que no necesitara esa designación, la construcción que aparecía en la foto que me enviaba. Permítaseme haber comparado, para quedar en tablas, su sentido del humor con el mío. Es el mismo sentido del humor que hacía muy atractiva la relación con sus amigos al percibir esto, su obsesión por quitar importancia a su trabajo, que prefería presentar como un gozoso entretenimiento, en lugar de tomarlo como un esfuerzo del que era de buen tono presumir. Supongo que sus lectores os habréis fijado en su manera de escribir, en que la prosa parece orientada a dejar claro que no debemos exagerar el interés de lo que hacemos ni la importancia de nuestras conclusiones. Si supo hacernos reír sin molestar por las cuentas de la academia, fue también capaz de quitar hierro a las prescripciones de los gramáticos con palabras que se alejan de la autocomplacencia de aquellos gramáticos que creen que están por encima del uso. Concluye así en su trabajo sobre los gramáticos leístas, laístas y loístas en el homenaje a Antonio Llorente, a estas alturas considero que lo más provechoso es que sea dejar que cada uno saque sus propias conclusiones de los puestos. Yo, don Antonio, me voy a permitir hacer una sola observación, visto el casi total fracaso de unos y otros en su interés en que habláramos como ellos querían. Todo lo dicho en este trabajo que le ofrezco me da que pensar en la inutilidad de los gramáticos, en la escasa incidencia que sus polémicas y sus propuestas llegan a ejercer sobre los hablantes cuando en vez de registrar el uso tienen por objeto forzarlo. De ahí que considere que tal vez lo menos malo sea dejar que cada uno siga el proceder gramatical con el que mejor se identifique o el partido en esto en los pronombres de la tercera persona que más le acomune. Esta naturalidad y la consiguiente cercanía que consigue con ella casa bien con la de su maestro Llorente, por más que el molde estilístico concreto en que se actualiza la manera de expresarse de su discípulo sea de creación particular suya. Puede contrastar personalmente las similitudes y diferencias entre ambos, puede contrastar personalmente las similitudes y diferencias entre ambos con ocasión de unas encuestas dialectales en las que los acompañé, alejados los dos de cualquier forma de darse pisto. Asistí a siete encuestas que hizo Antonio Llorente para el Atlas de Castilla y León, en dos de las cuales Pepe estuvo trabajando mano a mano con él. Yo pretendía observar el punto de arranque de los andas dialectales, ya que dadas mis condiciones auditivas, que no es el caso de describir aquí, no me atrevía a participar en este tipo de trabajo. Me planté con ambos en Arevalo el 30 de abril de 1983. Pepe, que había leído su tesis doctoral tres años antes, era ya profesor ayudante y me demostró en su participación en la encuesta que estaba magníficamente preparado. En la parte morfológica, Pepe me acompañó a dar un paseo por el pueblo para hablar con la gente y hacer fotografías. En mis anotaciones consta en primer lugar la coincidencia de ambos en lo bien que llevaba Llorente a la sesión. Yo había transcrito previamente observaciones coincidentes entre los tres, como la de que el señor Emeterio aspiraba a la S implosiva como una fricativa glotal sonora, cantáctis, cantáctis. Había notado cómo Pepe Llorente se miraban cuando los dos informantes repetían con énfasis que pronunciaban freno, mientras que el señor Lorenzo del pueblo de al lado ni practicaba esa pronunciación ni le parecía razonable. Pero no recuerdo por qué en mis anotaciones escribí que Llorente transcribió nevera y Pepe nedera. Y anoté que apeos que dijo Emeterio preguntó Pepe sí, a lo que tanto Emeterio como Lorenzo corrigieron en aperos. Luego ambos informantes discutieron sobre strinque que se resolvió en que Lorenzo aseguró que se había oído mientras que Emeterio lo negaba. Más adelante que se miraran don Antonio y Pepe, tengo anotado, cuando Emeterio dijo que aquí entre nosotros a las vigas lo llamamos rescaño y añadió perdone si está mal dicho. En la morfología a cuyo comienzo asistimos iba Llorente demasiado rápido. Lo que en el paseo por el pueblo me lo justificó Pepe porque había algunas preguntas tontas en el cuestionario que era casi preferible dejar de lado, como la 317. Yo no sé ahora a qué se refería esa pregunta. Ambos percibimos en ese paseo. Lo tengo anotado y he de dar las gracias a Lali porque me ha proporcionado unas fotos de otra encuesta y me emociona tenerlas aquí. Que las conversaciones espontáneas que teníamos en el descanso con algunas personas se separaba algo en lo fonético y en algunos hechos referentes a la morfología, de aquello a lo que habíamos asistido en la encuesta. No sabíamos, lo tengo anotado también, si eso se debía a la atención de la encuesta o al distinto tipo de personas con que nos habíamos topado en uno u otro lugar. Se entenderá por lo dicho el deslumbramiento que tuve en esta experiencia gracias a Pepe, que incluso me previno de que no pidiera en la comida un vino de Rioja porque a Llorente le parecía una cursilería, existiendo el vino Peleone. Era una broma que tenía que ver con la austeridad del dialectólogo salmantino ante un gasto que debía afrontar el departamento. Y la broma continúa al regresar a la encuesta cuando a una pregunta responde Lorezo, ¿salaero o sensero? No estoy seguro de mi transcripción. Yo. Y añade, una cosa sí será a lo que Pepe me dice al oído, no tiene ni puta idea. En Belverde los Montes, y de ahí tengo estas fotografías que acabo de recibir, asistí a otra encuesta con Llorente y con Gómez Asencio, ya a punto de abandonar esta en la ayudantía para convertirse en profesor adjunto. Fue el 18 de mayo de 1985. En los dos años que nos separaban de la encuesta de Arégalo, Pepe se había convertido en un maestro. Al día siguiente, al hilo del recuerdo, me recuerdo, anoté algo sobre esas conversaciones con Pepe. Es textual. Disconformidad con la teoría de las ondas. La distancia de los centros de cultura sirven de poco cuando un pueblo cuyos balcones lucen geranios y se come magníficamente y está al lado otro en que no te dan de comer. No hay flores que adornen las casas. Los informantes reconocen que no han jugado de niños y ahora no saben hacer queso. Algo tuvo que ver la experiencia de estas encuestas con un cierto enfriamiento en el positivismo en que me encontraba yo entonces y me inclinara un poco del lado del idealismo en lo que tiene de capacidad creativa de los hablantes. De hecho, Pepe y yo compartíamos por entonces una gran afición a la dialectología como parte del trabajo histórico. Y es que en ese ámbito de lo dialectal, Gómez Asencio tenía las condiciones para haber sido un gran investigador. He encontrado un mapa de los rasgos relevantes que permiten hacer distintos espacios, establecer distintos espacios en las hablas andaluzas, que quisiera que lo vierais. Está hecho aprovechando un mapa de la LEA. En el establecimiento de las fronteras entre los rasgos fonéticos tuvo bastante que ver Pepe Gómez Asencio, pues aparecen estas escritas precisamente con su propia letra. No me preguntéis de cuándo es este mapa, a partir del cual hice otro más cómodo. La verdad es que no lo sé, pero me parece una prueba de dos hechos que quisiera poner de relieve. Mi seguridad en los conocimientos dialectales de Pepe para compartir con él esta tarea, así como su entusiasmo para saber colaborar. No sé quién dio más en esta colaboración, pues me consta que el tema que le preparé para la cátedra a la que opositó para la Universidad de Valencia, el Español de América, no le gustó a un miembro del tribunal, por cierto, gran amigo mío. Podéis suponeros la zumba con la que me lo contó Pepe. Inicialmente, diré, incidentalmente, diré que poco después publiqué ese tema en forma de artículo y no fue que yo sepa demasiado criticado. Mi referencia al sentido del humor y a la naturalidad de José Gómez Asencio, que se habrá podido comprobar en mis palabras anteriores, no quiero que deje en la sombra la importancia de su actividad investigadora. Quiero empezar por decir que es la consecuencia de la cuidadosísima atención que había prestado a las tareas docentes inherentes al trabajo de un profesor. Fue, lo digo sin ningún género de exageración, un profesor excelente, un gran seductor para atraer a los alumnos a su materia. Me refería yo recientemente al apoyar su candidatura al premio a las ciencias sociales y humanidades de Castilla y León a sus méritos, enlazando los de la docencia con los de la investigación. Y lo hacía porque tuvo el empeño de orientar una parte de su investigación a atender a la docencia que se le había encargado. Explicaba en ese informe que la razón de sus trabajos referentes a la fonética y a la lingüística aplicada tenía mucho que ver con el cuidado con que preparaba sus clases, aunque era, naturalmente, en el campo de la historiografía lingüística donde situaba a mi colega y amigo como un referente. Lo cual se puede entender bien aquí, porque esta es precisamente una de las razones por la que le correspondió organizar este congreso. Pocas personas conocían en este ámbito de la historiografía lingüística los entresijos de la labor gramatical de la academia mejor que nuestro colega. Sus trabajos sobre las gramáticas académicas y no académicas resultan imprescindibles para entender la historia de nuestra gramática, incluso en extremos que salen fuera de la técnica gramatical y que tienen que ver con aspectos materiales de este que hacer. De ahí que como académico me haya fijado en su llamada de atención sobre el procedimiento tradicional de la gramática académica que se conoce como el de sus fuentes ocultas, que no deberían seguir condicionando, a mi juicio, las obras de la corporación. Aunque quien, como es mi caso, ha podido seguir el trabajo de Gómez Asencio sobre las gramáticas de la academia, ha de reconocer que lo que más útil le ha resultado es esa cuidadosa organización de cualquier dato en las distintas ediciones de la gramática, en una especie de Excel que permite la compasión entre todas las opciones y que llevan a una interpretación de los hechos que los positivistas hemos antepuesto siempre a nuestras educaciones. He empleado la palabra comparación a propósito para señalar por medio de ella el soporte filológico en que sitúa su investigación. Con todo, la atención a la gramática académica es sólo una parte de lo que ha parastado a las gramáticas de los siglos XVIII y XIX. Lo digo por propia experiencia y otra vez la colaboración que me prestó Pepe. La que se deriva de la intención que tuve hace tiempo de estudiar el influjo de Hugo Blair en la gramática y en la retórica del español, que en una primera lectura de las lecciones de gramática y ortografía castellana de Guillermo Jaramillo en 1800 y la de Jacobo Saqueliza en 1828, creí percibir. Tuvimos un par de conversaciones sobre el asunto que me disuadieron de seguir con él, pues sus argumentos que se basaban en el profundo conocimiento que tenía de la obra de Hermosilla y de Salvá me hicieron caer en la cuenta de que lo que pensaba que podía ser una mera nota de interés con respecto a una fuente exigía un trabajo más detenido como el de una tesis. Tesis que maladeramente no llegó a Coguelmo, pues falleció quien, por cierto, con tanto entusiasmo como preparación, se puso en seguida la tarea. Todo lo anterior se aviene bien con el planteamiento de esa historia de las gramáticas del español en tres tomos que afrontó Gómez Asencio. Sé que pensaba en un tomo más, en el que se hace un recorrido que yo consideraría exhaustivo, admitiendo la imposibilidad de la exhaustividad en este terreno. Con todo, no querría dejar de lado el entusiasmo y el esfuerzo con que Pepe Gómez Asencio se ha movido en su carrera académica, particularmente en dos ámbitos que me parecen fundamentales. El de la gestión que llevó a cabo, a mi juicio, con gran éxito como director de cursos internacionales de la universidad y como vicerector del estudio salmantino. Finalmente, con la dirección de esa cátedra especial que él logró que se designase con el nombre de Antonio de Nebrija. Nuestro colega no se conformó con quedarse en un escalón más bajo de aquel al que pensaba que le correspondía en su currículum universitario. Quiso ser alguien en lo docente, en la calidad de su investigación y en lograr conseguir los réditos de una esforzada gestión. Y lo fue en todos estos terrenos, precisamente porque mantuvo sus ilusiones a lo largo de su carrera. Aunque no sin tropiezos, no sin desengaños, yo recuerdo su tristeza al no haber obtenido el premio extraordinario por su tesis, como me consta también la que le cumplió soportar cuando perdió la votación para ser rector del estudio. Porque no se conformaba con permanecer en el desierto predicando su vida a una columna, sino que quería estar muy atento a las posibilidades que existen para mejorar las condiciones de trabajo de una tarea como la universitaria, en que la labor no termina en el propio perfeccionamiento, sino que se amplía poniéndose al servicio de la comunidad. Pero el decoro que siempre tuvo Pepe y lo demostró cumplidamente en la forma como dio sus enfermedades, le hizo situar en ese lugar en que se coloca Montaña a propósito de la caza, en que el placer está en la búsqueda, no en el hallazgo. Un placer que, aparte de los propios logros de nuestro colega, los trasciende como el que supone que vosotros estéis hoy aquí para hacer entender un poco mejor la obra de un casi paisano y antepasado académico de José Gómez Asencio en las tareas gramaticales que fue Helio Antonio de Nebrija. Y hasta yo mismo me encuentro aquí con vosotros cuando Pepe no logró convencerme para participar en esta reunión científica. Estará, estoy seguro, a buen seguro, riéndose de mí, a sabiendas de que al fin lo logró. Y se ha de sorprender también de que un discípulo suyo al que convenció para que se fuera al Japón, y hoy es un relevante especialista en la historia de la lengua japonesa, me acabe de escribir esta misma mañana lo siguiente. Espero participar a distancia en el homenaje a Pepe. Por cierto, que me ha dado pena no estar al tanto de él antes, porque yo habría colaborado con algo sobre Diego Collado, el gran dominico de San Esteban, que antes que nadie escribió una gramática en latín sobre el japonés, as gramáticae japónicae linguae. No es revelador que hoy, en este mismo Congreso, un discípulo de la persona a la que nos homenajeamos, me muestre que queda abierta la tarea que puso en marcha con tanto empeño José Gómez Asencio. Yo creo que es un ejemplo relevante. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, José Antonio. Muchísimas gracias a todos. Y creo que con este emocionado recuerdo al profesor Gómez Asencio, jefe, podemos dar por cerrado el ánimo. Bien, a continuación la pausa. Se te muda el regreso a las noches de la gente. Gracias. 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 Gracias.